El evento Lluvia de Ideas y Expo Prácticas que se realiza en Consulta Externa Psicológica se realizó por primera vez en 2024-01 con todos los practicantes de los diferentes campos aplicados presentándose y mostrando cuál es el alcance que tenemos a través de las diferentes organizaciones y convenios que tenemos como Politécnico Gran Colombiano. Bueno, pues durante este evento de Expo Prácticas tuve la oportunidad de mostrar todo lo que hice en mi carrera, en las prácticas, todo lo que aprendí en la parte educativa hasta en el laboratorio de Psicología, aprendí mucho sobre las pruebas, pude desarrollar mis capacidades un poco más sociales. Desde la Escuela de Psicología en el evento Lluvia de Ideas tuvimos como objetivo resaltar todos los procesos de investigación que a diario realizan nuestros estudiantes en cada una de las aulas. Adicional, valorar todo el ejercicio y el acompañamiento de los docentes supervisores quienes hacemos parte de este proceso de formación y acompañamos de manera pertinente y permanente a nuestros estudiantes. Valoramos todos los ejercicios de investigación formativa que se realizan al interior del aula y en los escenarios de práctica.